Horóscopo del 24 de mayo. 24 de mayo de 2020, la Luna transita por el signo de Géminis en la vibración del 5 que indica la intuición sutil y refinada. Los planetas Venus, Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón están retrógrados. Cuando impera esta energía cósmica todos nos sentimos más alertas, nuestros sueños son más claros, las percepciones sutiles. Y como ya se inició el nuevo mes sinódico sus repercusiones no se hacen esperar en los diferentes signos zodiacales. Por ejemplo, si eres nativo del elemento fuego, o sea, Aries, Leo o Sagitario, los movimientos astrales de este sábado son propicios para tus asuntos legales y laborales y en cuanto a la vida sentimental podrás recuperar algo que te parecía perdido. El tránsito planetario que está ocurriendo hoy con la vibración del 5 te ayudará a terminar algo que no estaba conviniéndote en lo absoluto y te dará la libertad necesaria para elegir tu vida sin influencias extrañas. El amor te dé para una sorpresa agradable y pronto estarás junto a esa persona amada. Si tu signo es Tauro, Virgo, o Capricornio, o sea Telúrico, del elemento Tierra, entonces este sábado estás exudando entusiasmo y alegría contagiosos, algo muy bueno para tu vida íntima pues para mantener la frescura en tu relación debes ponerle ese toque de originalidad que tanto se necesita para disfrutar a plenitud y fortalecer los vínculos que te unen con tu pareja. Esta es tu noche, tienes a la luna de tu parte en esta vibración de la intuición sutil. Este fin de semana es de cambios y circunstancias interesantes en tu trabajo. Una proposición laboral inesperada te proporcionará la oportunidad que has estado esperando desde hace tiempo. Para los nativos del elemento aire, es decir Géminis, Libra o Acuario toma cualquier revés económico como una lección y no te lamentes ni culpes a nadie por las dificultades que puedas tener. Saldrás adelante de tus deudas y obligaciones atrasadas ya que dinero no te faltará para cumplir tus responsabilidades financieras. Recuerda que estamos bajo el mes sinódico y que ya está rigiendo uno de los signos de tu elemento lo cual contribuye a que te sientas más dispuesto y activo. Los días restantes del mes de mayo que tienes frente a ti serán de gratas sorpresas sentimentales, y también económicas o laborales, prepárate para lo mejor, lo malo está quedando atrás. Finalmente los nativos del elemento agua, cáncer, escorpión y piscis, y tienes que realizar un trabajo el cual requiera una mayor concentración mental de tu parte evita distraerte escuchando música o haciendo otras cosas de manera mecánica mientras resuelves la tarea planteada. En el amor debes mantenerte atento a esas señales subliminales de la persona que está contigo y te dicen claramente que necesita más espacio. Si te proponen un buen negocio y necesitas dinero para poder aprovecharlo trata de conseguirlo de distintas maneras y reúne la cantidad necesaria pues en pocos días te dará muchos frutos. Horóscopo del 24 de mayo Aries Hoy puedes tener un día muy bueno, nativa de Aries, si no dejas que te lo amargue una persona que te llama a diario en el momento menos oportuno y no precisamente para darte alegrías. Se trata de alguien con quien tienes muchas diferencias pero que no se despega de ti porque se lo aguantas todo. Ya es hora de que le vayas parando los pies. No renuncies a tus planes, si los tienes, por atender a esta persona. Y si no los tienes, igualmente no le des cancha. No seas tan complaciente, querida Aries. Es probable además que hoy te cuenten algo referente a esta persona y te acabarás de convencer de que no te conviene. En el amor, deja más espacio a tu pareja, no es necesario ir juntos a todas partes a diario. Tauro Tienes la posibilidad de hacer algo grande con tu vida, paciente Tauro, quizá lo piensas a diario pero estás tardando mucho en determinar qué puede ser. Este fin de semana tómate tiempo y reflexiona sobre ello. Presta atención a cuáles son tus principales cualidades porque está directamente relacionado con ellas. Quizá te cueste un poco que se te haga la luz, pero sigue dándole vueltas y muy pronto te llegará una respuesta diáfana. Hoy puede que estés un poco baja de moral porque estás notando que la gente que te quiere últimamente te hace críticas que te duelen. No entiendes por qué, pero es bien sencillo, querida Tauro, lo hacen porque son sinceros y buscan tu bienestar y tu felicidad. No te fíes de los que sólo te halagan. El amor ahora necesita más atención por tu parte. Géminis La vida te está sonriendo en general, amable Géminis, aunque esto no significa que no tengas tus pequeños contratiempos diarios. Desde hace tiempo tienes conflictos casi a diario con una persona cercana que quizá pertenece al entorno familiar de tu pareja puede ser tu suegro o tu suegra. Siempre te está con reproches y dándote instrucciones. Para ti es como una piedra en el zapato porque no te puedes explayar con tu amor por temor a herirle. Tienes razón, si lo hicieras podrías poner la continuidad de la relación en peligro. Intenta pasar olímpicamente, hazte la sorda y aunque la paciencia no sea un don de los y las Géminis. Hoy no respondas a provocaciones. No es nada bueno tener conflictos y menos por cosas que nada tienen que ver con el amor que os tenéis. Cáncer. Nada mejor para relajarte y liberarte del estrés y el cansancio que has acumulado a diario durante la semana, nativa de cáncer, que compartir el día de hoy con quien más quieres o quizá con quienes más te comprenden y apoyan en todo, tus amigos. Si eres de las que tiene la suerte de poder verte con ellos de modo presencial, fantástico, pero si pertenece al grupo que todavía no te puedes reunir en persona, recurre un día más a las videoconferencias. Lo importante es la esencia del contacto, que te aportará mucha energía. Hoy también notarás, sensible cáncer, que esa persona especial que está en tu vida está como ausente, no es por ti ni por vuestra relación. Intenta a diario acercarte más a él y demuéstrale que puede confiar en ti plenamente. En estos momentos necesita tu apoyo. Leo. Si te has levantado hoy, de rochona nativa de Virgo, con la idea de revisar las páginas de venta online, recuerda que no es el mejor momento para gastos extras. Adquiere lo necesario pero controla este impulso de gastar a troche y a moche, que te entra a diario, o tendrás problemas con tu dinero dentro de nada. No te dejes llevar por tu impulso de comprar un montón de cosas porque también sabes que en la pantalla se ven muy bonitas pero luego quizá son algo diferentes. Asegúrate, confiada Virgo, antes de cerrar la compra. Hay otras actividades que hoy te distraerán y que te resultarán muy gratificantes, como por ejemplo quedar con los amigos para pasear por el parque. Además esto a partir de ahora ya podrás hacerlo a diario. Después de tantas semanas, ¿a qué mola? Virgo. Si te has levantado hoy, de rochona nativa de Virgo, con la idea de revisar las páginas de venta online, recuerda que no es el mejor momento para gastos extras. Adquiere lo necesario pero controla este impulso de gastar a troche y a moche, que te entra a diario, o tendrás problemas con tu dinero dentro de nada. No te dejes llevar por tu impulso de comprar un montón de cosas porque también sabes que en la pantalla se ven muy bonitas pero luego quizá son algo diferentes. Asegúrate, confiada Virgo, antes de cerrar la compra. Hay otras actividades que hoy te distraerán y que te resultarán muy gratificantes, como por ejemplo quedar con los amigos para pasear por el parque. Además esto a partir de ahora ya podrás hacerlo a diario. Después de tantas semanas, ¿a qué mola? Libra. Has entrado con buen pie en el fin de semana, imaginativa Libra. Menos mal. Hoy tendrás un día excelente y te sentirás satisfecha porque sentirás que estás haciendo bien las cosas y que además de ti otras muchas personas se benefician de ello a diario. Aprovecha las posibilidades de reunirte hoy con los amigos y amigas, siguiendo las normas de la fase en que se encuentre la localidad donde resides. Será muy alentador, sociable Libra, te sentirás con otra energía después de haber recuperado ese contacto personal, sobre todo con una persona en especial que puede cambiar tu forma de enfocar el futuro. Durante la semana, procura mantener a diario una parcela para cuidar esa amistad. Y con quienes estén más lejos, no dejes de contactar a través de Internet. Escorpio. Puedes sentirte feliz hoy, nativa de Escorpio, por lo que tienes en estos momentos, aunque es posible que no lo sepas apreciar. Parece que has perdido un poco la ilusión o las ganas de disfrutar a diario con las pequeñas cosas de la vida, que son las que te hacen más dichosa. Recuérdalo hoy, por si tienes tentaciones de gastar mucho dinero. No te compensará porque lo que estás necesitando no es nada material y tu esencia de Sagitario tampoco necesita de estos dispendios para sentirse bien. En tu vida se están produciendo grandes cambios a diario, aunque puede que no te hayas percatado, pero son cosas muy positivas que te llevarán a un futuro fantástico. El amor ahora también te sonríe y deberías aprovechar el día de hoy para demostrarle a ese ser especial lo bien que lo pasas a su lado. Sagitario Te habías propuesto hoy un montón de cosas pero a la hora de la verdad te darás cuenta de que no puedes hacer ninguna. No te estreses, querida Sagitario, y acepta lo que te depara la vida. Adáptate a diario a los cambios que haga falta. Si lo haces todo será positivo. En cambio, si fuerzas la situación, aparte de que te pondrás de mal humor, se te torcerán las cosas. Si hoy sales a pasear y aprovechar el buen tiempo, recuerda, cumplidora Sagitario, que hay que protegerse con la mascarilla y mantener las distancias entre personas. En tu paseo podrías dar con algo que te ilusiona y que hace tiempo andabas buscando. Si es tu amor quien te ha sugerido la ruta, ya se lo puedes agradecer porque resultará muchísimo mejor de lo que imaginabas. Capricornio Aunque no te sientas del mejor humor, melancólica Capricornio, hoy te conviene ser más positiva y mostrar tu lado más amable con las personas que te rodean y con las que te encontrarás en tu salida diaria. Alguien que puede ser influyente en tu futuro podría llevarse una impresión equivocada de tu carácter y echarías a perder una oportunidad que llegará más adelante. No dejes de sonreír porque tú misma te sentirás mejor con esta actitud que has de mantener a diario. En el aspecto sentimental, hoy te espera un buen día. Tu relación se está consolidando, incrédula Capricornio, y ambos podéis sentirlo. Aprovecha las circunstancias para darle a entender que estás preparada para tener algo más serio y un proyecto de vida a su lado. Es posible que él esté esperando alguna señal por tu parte para decirte exactamente eso. Acuario Tal vez te encuentres hoy, nativa de Acuario, en una situación que te produce desconcierto y no sabes para dónde tienes que tirar. Permanece a diario atenta a las señales porque la vida siempre te indica el camino a seguir y nada es puro azar. En tu entorno familiar alguien tiene un problema. Aprovecha hoy que tienes más tiempo libre para interesarte y preguntar a la gente de tu entorno qué es lo que pasa en realidad. Estás aferrada a algo o alguien en tu vida que ya no te hace ningún bien, indecisa Acuario. No quieres soltarlo porque consideras que le has dedicado mucho tiempo a diario. No es una buena razón y menos si se trata de una persona a la que has querido. No hay mayor muestra de amor que dar libertad. Piscis Hoy de manera casual e inesperada, querida Piscis, puedes encontrarte con uno de los jefazos de tu empresa por la calle, durante el paseo diario. Aprovecha el momento para hacer algún comentario cordial. Es posible que esta persona te indique que el lunes seguiréis hablando porque quiere proponerte algo. Es un buen presagio. A lo largo del día un amigo te reclamará para que le hagas un favor. Él te ayudó con un problema que tuviste, así que le debes una. Aunque tengas otros planes, abnegada Piscis, hazle un hueco para que pueda resolver lo que le preocupa. Por la noche te sentirás tentada de quedarte en el sofá comiendo helado o todo tipo de chuches, pero no te conviene nada. Más vale que te entretengas hablando por videoconferencia con tus amigos o jugando con ellos online. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!